Cuidado que voy ardiendo Está que ardo Andy Te veo el nombre Y ahora no Vale ¿Dónde vamos? Ahí fuego ¿Se lo comerán alguno? Steve tiene cara de tonto, a lo mejor se lo come Mira, detrás hay que ir a tu Izquierda Vale, vale, vale Cogemos cofre Primero, primero, primero cofre Tonto el último Vale, he cogido unas flechas Vale, vale, yo tengo un arco Podemos hacer una combinación explosiva Que me calzan A mi también me están calzando Vale, vale, no me voy a poner nada todavía Por el tema este del focus A la gente que lleva cosas Y demás Vale, estoy en la torre esta ¿Sabes cuál te digo? No, yo me he ido Que hay unas escaleras para arriba Ni idea Es como una torre Ahí arriba que hay un cofre Y hay un rayo ahí también ¿Sabes? Comprendes ahora Cuidado que te caes Uf, dime que no hay cofre O sea, dime que sí, porfa Vale, tengo caña y arco Yo no tengo espada Y me haría falta una espada Aquí hay un cofre Y ahí también Y aquí va también, madre mía, hay tres cofres Pero primero Primero voy a por este Vale, vale, voy a intentar ir al... Madre mía, y no hay nada Ya, voy a asustarle Vale, no, se va, se va Déjame, eh Vale, tengo un hacha Estoy muy loco Pongo esto y... Lo mato, lo mato, lo mato Vale, 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 está corriendo, está corriendo Vale ¿Qué hace? ¿Qué hace? No me puede pegar Muerto Y se ha quedado su cabeza volando Vale, ¿dónde estás? Tengo arco ya también Oye, oye, voy bien, eh Tengo que decirlo Tengo que decirlo Yo no, yo no voy bien, eh Pero para nada Pero no tengo... ¿Dónde estás? No sé, estoy en la torre Vale Yo veo aquí a uno Que a la que pueda le voy a tirar Mira, le voy a mirar así como con desprecio Ahora voy contigo Voy a intentar... Tal... A ver... ¡Ostras! ¡Ostras! Me voy Voy a intentar armarme un poco Y luego voy a ir contigo ya ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué, qué, qué? Que va hiper bugeado Vamos, muerte Muere, muere ¿Es un tipo que va de rojo? No, 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 no Iba de todo Iba... Menos rojo de todo Tengo full armadura Pero no tengo nada de tal Oye, me... Vale, tengo un diamante, eh Tengo cosas, eh Tengo cosas Tengo de manzana ¿Tienes algo para pegar de sobra? Mmm... Sí Voy contigo ¿Dónde estás? Aquí hay otro tío Where are you? Estoy en la torre Por donde tú me has dicho de ir Si vas por ahí, me encuentras Y aquí debajo Hay un tío Estoy justo en la teta del tren Mira, mira, mira Este cuando baje Te veo, creo No, no es esto Claro, me ha dado ¡Adiós! Vale, vale Me voy a tomar una manzana Y voy a por ahí Bueno, no... Perfecto, precioso, coqueto Pero... ¿Dónde estás tú? No sé, estoy viendo un team Hermoso Un team muy hermoso No viene a por mí, pero... Vale, vale Este viene a por mí Vale, sacame la flecha Saco mi otra Bueno, no Vale, muerto ¡Uh! ¡Madre mía! Me estoy sacando una partida Sí, pues espérate Como te vengan los dos tipos esos ¿Tú dónde estás? ¡Oh! Vale, me acabo de aprovechar todo el buff ¿En serio? Jo... Acabo de romper... Había un cofre Y un cristal ¡Uh! 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 ¡No! ¿Dónde estás? Vale Vale, 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 vale Voy... Voy al centro Vale, voy para allá, voy para allá contigo Tengo un diamante para ti, eh Tengo dos ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Uf, chaval! O sea... Mira que sabía que me podía venir alguien, eh ¿Hay un team? No, no, no O sí, no sé En el medio no hay nadie Vale, te veo, te veo ¡Vale, vale! ¡Hay un tío aquí! Tengo el trollero tutoz ¡Eh, tío, hacker, 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 hacker! Que se peguen ellos Trollero tutoz ¿Tú qué? Me estoy viendo ¿Vienes o qué? Vale, ese tío hay que matarle, eh Vale, pero tiradme algo para... no sé Ese tío es más hacker que mi tía, te lo juro ¡Tú! Ojo, la tía hacker La tía hacker del trollero Tío, es que es un hacker de cuidado, eh Te lo juro O sea, me ha acercado hacia él y hace... Y me pega Vale, ven, tengo para hacer espada de diamante Vale, pues háztela ¿Tienes un hierro? Eh... sí, tengo cual Pues dame un hierro y me hago ya de hierro Toma ¡Madre mía! O sea... Perfecto, perfecto, perfecto No, 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 no Vamos bien, vamos bien Eso me lo va a pillar como un calamar Vale, eh... mira, dejo cosas aquí Por si quieres algo Tengo muchas cañas Pues mira, esto y esto me lo llevo Los mecheros, también voy a hacerme unos cuantos Igual te viene... bueno Igual, igual no Igual, igual no Igual no, igual no Vale, esto por aquí Tío, no dejes las cañas, por favor No, no, si te la estabas dejando a ti Pero bueno Y flechas Vale, tengo, 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 eh Tengo cuatro flechas Dos cañas Vale, vámonos Vale Vale Voy con la caña en la mano, tío Yo así... ¡Eh! Eh, por favor Oye, y si vamos a por el hacker así estilo... Estilo YOLO, ¿no? Yo voy con la caña en la mano ¡Eh, hacker! Ya ves, lleva trucos, venga Vámonos, chaval ¿Era el hacker? No, no, este no era Este no era el hacker ¿Este no era el hacker? ¿No era el hacker? No Toma, que esto sí que te va a venir mejor Sí, un poquito En sí Esto no Y coge, y coge los pantalones ¿Qué? ¿Esta ahí, lo ves? Eh... Rodito Jitter Vale, 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 vale Pero ese no es el hacker El hacker tiene una capa de algo feo Us, creía que estaba comiendo, creía que estaba comiendo mientras... Vale, sí, sí Me gusta Pero hay un tipo ahí también Me gusta ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Corre, corre, corre! Me ha vivido el teléfono, no pasa nada ¡Corre! ¡Corre! ¡Ostras, que está aquí toda la pesca! ¡Uh! ¡Me mata, me mata! ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uuh, no! Vale, vale, vale Vale, vale, vale Le he pegado lo suficiente como para distraerlo ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! Un flechazo y me mata, eh! ¡Se lo pego yo! ¡Se lo pego yo! ¡Se lo pego yo! ¡Toma! ¡Esto también ha sido un flechazo, eh! ¡Madre mía! O sea, madre de Dios Te lo juro, o sea, yo no he tenido tanta tensión en mi vida Tengo dos diamantes, eh Podemos intentar hacer algo con eso Tengo que coger sus flechas ¡Uh! Vale, vale, se ha ido, se ha ido, se va ¡Uf! ¡Uf! O sea, que... ¡Qué maldita tensión! Te lo juro, eh ¡Madre de Dios! A ver, dame un palo Nos hemos librado ocho veces Dame un palo, por Dios te lo pido Voy, voy, voy Toma... No, eso no te sirve, no absolutamente, pero bueno Toma Un palo ¿Cuántos lincotes de hierro tienes? No, tengo dos diamantes Vale Vale, 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 vale Vale, el hacker creo que es el... Turkey Dragon Vale, pues... Vale Y de... vale ¿Y de Shower? Pone que somos cinco, pero somos cuatro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, es verdad Pues no sé No tengo... Ya que no empuja ya, ¿no? Sí, sí que empuja ¡Hostia, se empuja, chaval! Lo he notado en los dientes Vale, eh, ojo, eh Ojo Ojo, piojo ¿Ves esa cabeza flotando? Sí Es de tuso ese En tuso Ostia, tío ¿Dónde está la gente? ¿Está ahí, lo ves? Sí, 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 lo tengo detrás Me quiere destrozar la vida ¡Hala, hala, 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 hala! Te juro, iba a poner bloques, pero como que lo tengo ¡Esto no es Skyward, amigo! Te paro toda la vida, payaso Mira, 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 mira ¡Uh! Vaya, hombre Y se cae Con el pico que había quedado Y se cae Ahí está el otro ahí también, eh Vale, vale, que se pelen, que se pelen Tiene espada de diamante No, no, quiere team ¡Quiere team, quiere team, quiere team, quiere team! ¡Son team, son team, son team! No, 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 no son team Vale, ya como ha pillado ese Pégale, pégale, pégale Vale, he pegado otra Ahí voy a poner otra, eh Por esta, por esta, por este ¡Dale, dale, dale! ¡Oh! Este, 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 no escapa, no escapa ¿Qué hace mirando para arriba? No sé, no sé, no escapa, no escapa Vale, vale, vale ¡Viene el otro! ¡Wow! Wombo Combo ¡Vaya partida! Choca, choca con el pecho, eh Una, dos y... ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Oh! ¡Te como! ¡Oh! ¡Y te como! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué partida, en serio! Espérate, quiero esta pechera Que... aquí está Evidentemente, eh Después de haber matado a toda la partida Pues... Hardy y yo nos fuimos felices Y no hicimos deathmatch Porque, claro, un team es un team Y se quiere hasta la muerte, ¿no? Así que, bueno Os voy a poner un pequeño clip Y... 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 y ya está Pero... La victoria... es de los dos Que conste, eh Era la distracción ¡Oh! ¡Me he caído del golpe! ¿En serio? No tiene sentido O sea... No tiene sentido ¡Me he matado del golpe! ¡Ja! ¿Qué cojones, tío? Aquí... hubo un trolero ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Gracias por ver el video